Proseguimos desde el Parque de Venezuela Comuna Vite, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé, haciendo los ejercicios acostumbrados con una temperatura de 30 grados centígrados. Ay, we like que te salió de India People, saludando a las personas de la India, que son el 41% de nuestros seguidores en YouTube. Y estamos hoy trabajando duro con esta temperatura de 30 grados e invitándote a ti para que te sumes en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a ese ejercicio. Nadie, absolutamente nadie, podrá hacer eso por ti. Lo importante es empezar con 5 minuticos, bajar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de ejercicios que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra conducta. Quizá no desaparezcan nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarla. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Hoy es 10 de septiembre de 2024. Estamos a 30 grados centígrados acá en la ciudad de Cali, especialmente en la montaña mágica de Siloé, del parque de Venezuela, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques. Y a su vez, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay ninguna disculpa para no empezar a hacer los ejercicios. Vámosle más duro, te invitamos a que te sumes a estas jornadas de ejercicios. No nos confiemos de nuestra salud. Nosotros los adultos mayores que ya hemos abusado tanto del trago, de las bebidas azucaradas, de la grasa, estamos a tiempo de empezar a hacer los ejercicios. Vámosle más duro, tomemos bastante agua también. Hoy es... Hoy es... Hoy es...